Con un poco de mala suerte de parte de Canapino que se le rompe la llanta, ¿no? Estas cosas ocurren y bueno, suerte que no pasó nada, ¿no? Porque en estos momentos de carrera a veces salen mal. En este caso, el único perjudicado fue Canapino que tuvo que parar a cambiar, nada más. Pero un toque formal de carrera. Sí, vos sabés que me llamaron la atención de lo que dijo Canapa, Agustín, muy fuerte, ¿no? Como que había ido a eliminarlo directamente, ¿no? Evidentemente, exageran un poco. Canapino es normal que exagere las cosas así, porque hasta está mal, ¿eh? No puedo decir, vino Julián a eliminarme. Y si alguien lo sabe, yo, yo, acá nadie sale a eliminar a nadie. Son carreras de auto, si no pareciera que fuera la época del Farway, ¿viste? Que salía a eliminar a alguien, ¿no? Pienso que de esa forma él cree que se martiriza, pero no, bueno. Cada uno dice y después hay que aguantarse las consecuencias, ¿no?